Música Se enamoró sin pensar que era su amiga Todo empezó como un juego de amor así como si nada Ella se metió en su vida Ella escribe mensajitos a su teléfono celular Diciéndole que se encuentra muy mal Porque mi amor ha fracasado, nunca he encontrado Que la quiera de verdad Ella sigue llorando muy triste porque solita está Y él no sabe como decirle que la ama de verdad Ella sigue llorando muy triste porque solita está Y él no sabe como decirle que la ama de verdad Él se enamoró sin pensar que era su amiga Todo empezó como un juego de amor así como si nada Ella se metió en su vida Ella escribe mensajitos a su teléfono celular Diciéndole que se encuentra muy mal Porque mi amor ha fracasado, nunca he encontrado Que la quiera de verdad Ella sigue llorando muy triste porque solita está Y él no sabe como decirle que la ama de verdad Ella sigue llorando muy triste porque solita está Y él no sabe como decirle que la ama de verdad Muy bien, el aplauso para los chicos del H Que van a estar el sábado entonces en... Pues legal Ya sabe que esa casada también le ahora ni lo llevas Pero ya the odds the night Que van a ser la